Bueno, Kit y Elora se reconcilian porque habían sido un poco capullas entre sí, y Kit, inquieta por no saber cómo expresar su amor a Jade, le pide consejo a Elora. Mientras esta le habla, de repente parece caer en la cuenta de algo. Debe ir a ver a Graydon. Es como si el consejo que acababa de dar a Kit debiera aplicárselo sobre sí misma para con Graydon. Oh, qué puto coñazo tanto triángulo amoroso en una historia que debería haberse centrado en la aventura. Que si Elora está liada con Ayrg, pero ahora parece que tiene sentimientos por Graydon, y este, que parece estar enchochado por Elora, resulta que está prometido con Kit, pero esta está enamorada de Jade. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que Willow y Graydon acaben juntos? ¿No habría bastado esto para ganar un millón de puntos de inclusividad? Dejadme anunciarlo usando la jerga adecuada. Joven racializado tiene una relación homosexual con un hombre maduro con displasia espondiloepifisaria congénita. Eh, eh, tranqui, tranqui, solo estoy siendo irónico. Es coña todo, ¿vale?